Una pareja de adultos ha expresado el clamor y la necesidad de poder solicitar ayuda de aquellos barranqueños de buen corazón debido a que hoy en día no tienen un plato de comida en su boca porque en estos momentos no están recibiendo ingresos para comprar medicamentos y alimentación. Hoy estamos en la casa del señor Wilson y de su compañera esposa que está de pronto en los medios de comunicación para salir ahorita el estado de que se encuentre esa familia, pues yo creo y pienso que ellos van a hacer respectivamente sus peticiones a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que incluyendo a la administración municipal se ponga la mano del corazón y vea la situación de estas dos personas que viven aquí en la Comuna 7, en el sector de Pozo 7. Sin embargo, señala que algunos medicamentos son los que le hace falta para poder ayudar a su esposa con su enfermedad. De corazón le pido primeramente a Dios y a toda la comunidad de la población de aquí de Barranca Bermeja y a todos los amigos, amigas, que se pongan la mano en el corazón y miren la necesidad que tengo yo aquí con esta señora porque urgente, hoy me siento agredido, en el momento no tengo cómo sostenerla. La verdad, la verdad, yo vivo es de lo que puedo hacer, pero ahorita no puedo hacer nada porque vivo es atendiéndola a ella, me toca bañarla, darle la comidita, me toca llevarla a la clínica, no tengo un peso ya porque lo poquito que tenía, de lo que yo gano, todo me lo he gastado. Mi número es 311-87-00372, ese es mi número de WhatsApp. O sea, no me vayan a mandar por escrito o nada, sino por audio o me llaman llamada normal porque yo ahorita mismo no sé nada, no sé de lectura, no sé nada. Los que quieran hacer parte de esta noble causa pueden comunicarse al número 311-87-00372.